Hope you die in the fall Te ayudaré a escapar He visto Los teasers de este juego Y dan un puto cague Mira, mira Este es Bonnie, ¿vale? Con la cara de Toy Bonnie Qué puto mal rollo A ver, mira Chica está aquí tirada Balloon Boy Esta es la mierda Ah, y esto Mira, aquí está Fredbear Y la... La cafetera del Panhard Red Wall Lo cual es muy raro No sé qué cojones Hay una cafetera y Fredbear Pero bueno Lo que no sé Qué coño dice el tío Quiero saber más información Porque la historia se ve buena Y sobre todo el juego He visto los teasers He visto demo y he dicho ¡POP! Tenemos que subir esta mierda Vale, si me matan o lo que sea Te toca a ti Vale, escucho la voz de Freddy He jugado fuera de cámaras Vale, se está moviendo ¿Se mueve, chica? Vale Cuando sale aquí el mensaje de No hay señal tal Es que se ha movido uno de ellos, ¿no? Vale Exactamente Vamos a quedarnos mirando al Freddy No tiene cabeza, ¿no? Y después aparece con cabeza Porque la tiene en la mano ¡Oh, vale! No me había fijado Nada, yo controlo, ¿vale? ¿Controlas qué? ¿No te lo controles nada? ¡Que sí controlo! A ver ¡Uuuuuh! ¡Chica! ¡Joder! ¡Puta! Esta parte de la cámara está rota Lo cual Me jode un poco ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa? ¡Balloon Boy es! Aquí en la papelera, ¿no? ¡Puta madre, no! ¡Puta Balloon Boy! Tío, qué miedo Tiene los ojos de... Sí, me le falta un ojo Sí que sigue ahí Mirad esa puta cara ¡Qué puto mal rollo! Mirad Este puto animatrónico Os lo juro Tuve pesadillas Después de grabar el puto vídeo Y no estoy de coña Creo que cuanto más cerca Están aquí en nuestra face Es que más cerca Están a atacarnos Porque Freddy ya se ha movido Total tres veces Vale La hemos pillado ahí en... ¿Y cuánto Bonnie? ¿Bonnie? Chica se moverá... De aquí a nada ¿Qué tal Bonnie? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Se ha oído alguien? Chica, chica ¿Vale? Vale Se supone que se debería ir Vale, estoy escuchando... Música No, Freddy Chica se ha ido, seguramente ¿Seguramente? ¿Estás seguro? Sí Vale Hola Freddy Freddy se ha movido Porque lo he escuchado ¿Vale? Que no, que sea la cámara del contenedor Es que se buguea ahí Se buguea ahí Y no me deja Mirar las putas cámaras ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ahí lo he dicho Ahí como de pueblo ¡No! ¿Qué coño pasa? Que Freddy está cerca Hace lo que pasa Muy bien Lo tenemos aquí No Ya no Mira, chica, chica Vale, no Freddy está aquí Es que lo tenemos aquí Míralo, míralo, cabrón Míralo Boni Bueno, en cuanto haga señal Voy a señal Es que te la he dado nuestra Mierda Ilumina, ilumina, ilumina ¿Puede, cabrón? Vale Por favor No me mates ¡Aaaaaaah! ¿Por qué? ¡Hijos de puta! A ver si tenía que iluminarle O algo Hijo Me cago en la Yo no he sentido una mierda Hay mucho ruido A ver, haz lo que yo, iluminarle dos veces y apagarle algo ¡No gasten puta batería! Chica Contenedor Freddy Ah, la máscara esta, ¿ves? Se la pone Esta es la ventilación de la calle Ah, ¿o sea esta es la puta calle? Sí, porque cuando cambia, se escuchan sonidos de coches pasando Y ve que esta fuera del mapa, de la calle Se la suele de la calle, ¿ves? Y todas las mierdas A ver Allá afuera Se ha movido, chica, chica Sí, chica, chica Ponte a la cámara de chica, mira chica Bonny, bonny, se ha movido, cabrón Bonny es el que más miedo me da, ¿eh? Sin duda Tiene la cara de tu, y bonny pegada ahí Chica Tío, parece que tiene el peste Y es que mirale en los ojos, tío, da puto miedo Tú no cambia, no cambia de cámara, no cambia de cam... ¡Gilipollas! ¡Quédate mirándoles! Y si... Porque cuando se muevan, te saldrá aquí En plan, de que alguno de ellos se ha movido Vale Bonny, Bonny se ha movido aquí, 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 aquí Que no, que no, que no Que ese loco ¡Los huevos! Los huevos, que digo Vale, vale Pusa aquí Verá, verá No Lo sabía, lo ven, me cago en la puta Que sí, que sí Soy un pro player Vale, chica Freddy Bonny Señala, Bonny, que tú estás aquí Y Bonny está aquí, así que... Se oyó en cosas muralas, tío, me da miedo Da igual, aunque se oyó en cosas Si se mueve algo y viene a por ti Sale aquí la cámara Va, para la cámara de Freddy a tope Oh, se ha movido algo Bonny, Bonny, Bonny Bonny Espera Lo más a usted Espera un poco Lo más a usted Espera un poco Lo más a usted Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho Dale, dale 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 Yo puta Se ha abogado Se ha abogado Se ha abogado No Se ha abogado a alguien Venga ¿Por qué? Puto Freddy No, 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 no ¿Cómo que no? Tú, venga Pa que aprenda Yo, ¿por qué? Eh, cabrón, bote tú No, no, no quiero Bote el otro, cabrón Cállate Tú, el teléfono, cállate Yo he perdido Tío, me cago Puto Freddy a la escuela, vamos Que susto me ha dado No quiero jugar, tío Que Bonny me da mucho Puto mío A ver, si pienso que en casa hay Está el anime Bonny Dame un peluche Dame a Toy Freddy Dame fuerzas Dame fuerzas, por favor Se ha movido a alguien Freddy Freddy se ha movido Bonny no Freddy es el único que se ha movido Me estoy poniendo en modo cani Porque además vengo ahí Con la capucha y con la gorrita Claro, coge la máscara de aquí Togammer Se la pone Togammer Tío, bonny Tío, vete a la mierda Tienemos frete Porque da tanto miedo Tienemos frete Tienemos frete Intenta ser kawaii Pero es que no es kawaii Es el del segundo juego, tío Pero con la cara del otro, tío Ha hecho Ha ido al Toybori Le ha arrancado la cara ahí A los gitano Y le ha cogido la navaja Y se la ha puesto Para ser más kawaii Pero es que no es kawaii Vale, Freddy cabrón Hijoputa Chica, chica Confirmada Pero dale Se ha ido Se ha ido Se ha ido Y eso que es la una, eh Es la Bonny, bonny No te muevas Bonny Bonny está aquí Está aquí Bonny está cerca Puto Bonny Le quiero y le odio a la vez Porque Yo no le quiero Yo a eso A eso de ahí no le quiero A las dos de la mañana Entonces, AM ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No Vale, no está He conseguido que huya Vale, si no funciona con la luz Es que no Es que funciona con otra cosa Vale, pues Si funciona con la luz Vale Se ha movido Se ha movido Luz No estoy Vale, no estoy aquí Me he ido de parranda Con unos amigos A tomar unas copas Que dos de putas En lo que ha traído Vale, Freddy Freddy, Freddy Freddy faz mierda Freddy faz Puta mierda Puta mierda Chicas, chicas Pero para que miras Y se ve que ya está ahí Ya, pero por si acá Por si acá Las luces servirán para algo, ¿no? Puta puta, tío Bonny Estás muy callado, ¿eh? Te veo muy callado Bonny, es Bonny Oh, chica ¿Quién se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? Chica, chica Vale, chica ¡Pues Freddy! ¿Qué? ¿Te he escuchado? No, ¿qué estabas diciendo, eh? Te estabas cagando mi puta madre Pues mi puta madre No se caga a nadie Digo, puta Uy, uy, uy A ver, ni matarte, chica Ya Ya Vale, vale Chica Freddy, Freddy Chica está ahí Bonny, no se mueve Lo cual me da mucho miedo Viene él Viene él El puto ¿Por qué me haces esto, eh? ¿Por qué? Eres mi peluche Eh, apaga, apaga, apaga No estoy, ¿vale? Que no estoy Que me estoy haciendo una paja en la parte de atrás, ¿vale? Y no estoy A que te asusta, dale Vale, bien Alguien, alguien No, bien, bien Chica Entre las cuatro Toma Que te follen Se ha ido Se ha ido lejos, tío Me encanta este juego, en verdad, eh Se la debo Bonny, ya tardabas tú en moverte, eh, cabrón Ya tardabas Que te falta además el brazo de las paja A ver, a ver por qué será ¡Hijo de puta! Vete, vete, por favor Vete, vete, vete No, no queremos nada No queremos nada No queremos nada Vete, me cago Mi madre Ahora no, mami Por si acaso el otro Chica también Es que chica me ¡Aaah! ¡Siu! ¡Siu! ¡Oh! ¡Mirigüevo! ¡Juegale tú! Me voy con mi peluche Me voy, vale Me voy de aquí ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Qué es lo que me está viendo? Tío, es verde Acá hay un koukake Gracias, gracias Lo he cogido ¿Tú qué es? Es un Freddy con el exoesqueleto Y con sangre, tío ¿Este qué? ¿Grin Freddy o qué? ¿Pu'a qué Freddy Freddy? Como me da susto ¡Uh! ¡Tey, Bonnie! ¿Y un cupcake? Estamos creo que en el... ¿En dónde? ¿Otro cupcake? Otro cupcake naranja Esta es la piscina del... ¿Qué juego es? Yo creo que es la de... ¿La nuestra? ¿La del juego que estamos ahora? Porque está todo lleno de caja Y de... ¿Combra un almacén? No podemos irnos pa' abajo Vale ¡Foxy! ¿Y chica? Coge el cupcake ¿Por qué Freddy Verde? ¿Qué coño? ¿Qué era ese? ¿Qué se escucha? ¡Eh! ¿Qué escucha? ¿Qué es esto? Yo soy en cosas raras Esto es un asiento ¿Somos nosotros en la putina? No sé Parece una... Somos una cámara Es que no veo nada A lo mejor aquí hay un puta animatónico Que no tengo ni cuenta, ¿vale? Esto es la pizzería, ¿no? Es la... No sé... ¡Tío! ¡Guardel! ¡Guardel! ¡Foxy! ¿Y se le Foxy ahí? ¡Foxy, Foxy! Continúo... ¡No hemos pasado ahí otra noche! Tío, quiero hacer una cosa Que... ¡Guardel Freddy cuando me ha asustado! No solamente la imagen Ha sido un pedazo de susto Un pedazo de sonido Que no veas Bueno, chicos Dejamos este juego Ha sido una puta polla Hostia, tío Me encanta el fangame Y los minijuegos son la hostia Y... No sé, tío Yo creo que este es el próximo... Candice El próximo Candice El próximo Poker Porque... Te lo juro Se lo han currado Te lo han currado Y es una demo Es una puta demo Mira, podemos continuar aquí con Foxy De la siguiente noche Bueno Si queréis que continuemos el juego Decidle aquí abajo en los comentarios Y bueno Yo de estas maneras Aunque no lo digáis Vamos a subir Porque es que... Es una puta polla Que bueno Nos vemos en la siguiente Y adiós Soy Anad Solo te quería decir De dejar tu comentario Mirando sobre el vídeo Y me estarás en las redes sociales De mi amo Hasta la siguiente